vamos a ir por aquí que te pasó a un gatito y mira una planta de ruda así tengo perdón tenía tiempo de no ver una planta ruda aquí vivimos pues vamos aquí vivimos o hacia esta tu mamá si es idéntica bueno usted de que si en un tronco y van a matar dice tiene que dar unas palabras Espérense, espérense, espérense Lo van a matar Bueno Se fijan abajo Algunas palabras de agradecimiento Por todo lo que le han mandado Les agradezco a todos Por esta gran bendición Y no solo por mi, sino por toda la comunidad Y que los siga bendiciendo El Señor más y más Y benditos ustedes también Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Gracias, gracias, gracias Bueno, así que En aproximadamente como en dos semanas Vamos a pasar nosotros revisando Para ver si de verdad pusieron la lámina Así en otra próxima ayuda nosotros también nos ponemos en cuenta Porque mire, no es mentira, mire como andado recogiendo tierra Mire, porque mire como estaba un charco entero Mire allá arriba, mire, tapalo Y todo eso le ha llamado de la gotera Sí, todo eso Y este cumbo que está aquí también, mire Dios guarde, usted te canta por eso Mira que es ropero Oh, qué bonito Están podridas Sí, es cierto Ahí en el sofá está yo Mire, pues todas están podridas Yo le digo a mi esposo que ya mañana me ayude a cambiarlas Sí, porque ahorita Me estoy yendo a carrear tierra desde allá Para echar allí Porque no me anden los niños en el puro lodo Sí, sí Por eso les agradezco mucho por la lámina Porque yo ya mañana le voy a ir a mi esposo que me la ponga Porque no saben Vaya mi amor, porque voy a quitarla Muchas gracias Bueno, ya saben Bueno Feliz tarde Sí Vámonos 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 La zwec una Vámonos Vámonos production Con horror Con horror Vámonos Vámonos Una canasta, una cama y un ropero Vamos para allá Para allá Ese es el primer grupo Allá va el espejo Esperame Sí, trajela siempre, la vamos a ocupar A la Guadalupe Torre Yo sé dejar una La 60 Ok, la 59 Ok, ok, ok Esta ya es la 60 Sí ¿Y qué andas en la chiche vos? Me falta la canasta Espera, antes ya van a ropero Pues ya tiene uno Espérense, espérense Este es para los dos grupos Dos docenas, una cama, un ropero y una canasta Ahí está ya completo Entonces, lléveselo a usted Y ahorita le mando la mano Ok Ya va la Johanna y nosotros Sigamos mandando, baby Vaya Ok, aprendíme Sí Sí Ay Dios, diablo Ya no tenés fuerza, diablo Ay Dios Me estaba reclamando la bella ahorita ¿Por qué? Que me dice que a la cabra le estaba hablando Dice De la comida ¿Por qué dice que a la comida le estaba dando la cabra? A la cabra Es que chivan ustedes aquí con sombrita No, hombre Ajá, es cierto Bueno Vamos a darle Uy, sí ¿Dónde es? En esta house Buenas, buenas Uy, Nayeli Ya te vas a ir para otro lado Buenas, buenas Y ya estás acostado ¿Y ya estás acostado? No, no sé, Henry No, solo canasta al lado Casi, hay que descubrir, pa Buenas, usted Miren, usted Aquí venimos a Aquí Aquí venimos a Entregarle Un ropero Una cama La lámina Y un paquete De víveres Vay, muchas gracias Creando que estoy Muy agradecida hacia detrás de la cama si, si está ahí así que aquí le van a dejar esta bendición a usted ay muchas gracias Dios me lo va a bendecir y también los que también aportan Dios me lo bendiga andas precisa vos y muchas gracias créame lo que si lo necesitábamos muy y Dios le bendiga y aquí está una ayuda que le mandaron conmigo oh a ella también ella se comunica con ella también muchas gracias muchas gracias y que Dios le bendiga el esfuerzo que ustedes han dado haciendo y me imagino como les ha ido en ese gran charco que ha habido usted es normal para nosotros siempre andamos en los charcos ay que precioso hola bebe hola bebe hola bebe precioso hola bebe precioso adiós adiós si cuando vayamos a tragar la ayuda le voy a hablar si ella me escribió hace como 3 días pero fíjese que no han venido pero yo creo que están pendientes si claro que se para si bueno pues muchas gracias bueno bueno démosle entonces es que estas haciendo diablo ay que lindo a ver yo digo que no porque a mi me van a pegar después ay y por acá quiero ver a mi me pegan aquí aquí yo creo que no están no 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 bueno buenas usted mire usted por acá le dieron a dejar una gran bendición va una cama la vez que me regalan algo así porque a mi nunca me habían dado nada no la vez que vinieron a dejar agua allí regalando bolsas sí primero dios que sí algunas palabras de agradecimiento sea para toda la gente que ha hecho esto posible ah pues muchas gracias que dios los va a bendecir más y gracias por regalarlo hasta la camita si camita nueva miren mucho que mejor bueno ah pues en aproximadamente como en dos semanas nosotros vamos a pasar aquí para ver si pusieron la lámina esperamos que si la hayan puesto para hacer otra ayuda tomarnos en cuenta también sí muchas gracias bueno está bien bueno gracias oiga gracias bueno cual es dulce si hay es que no hambre mucha gente haciendo eso tenemos que andar la orden damos en broma tenemos que andar lejos de que venga el agua quien es el diablo a dónde va esto hasta acá venganse ok qué pasó no hay nadie aquí no que cuela quien que aquí quedó nulo aquí no porque no está los demás para allá abajo abajo ayudarle a la corina a corina es que hace de un lado de la vida es que no estaba el de la casita de ésta o si del en 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 del del en del que te pasó ok media no rígamos que mella ok bueno y a dónde fuiste al baño quién bueno cuidado con la milpa cuidado con la milpa cuidado con la milpita usted vive aquí usted vive aquí algunas palabras de crecimiento de ya que le han mandado regalar una cama un ropero la lámina primera vez que le vienen a regalar algo así y hasta le traen una canasta de díveres sí miren es una bendición verdad la bendición y yo le voy a bendecir a usted ay gracias gracias que yo siempre no me quedo con nada sí así es así es bueno pues muchísimas gracias para hacer una feliz tarde oiga diémosle diémosle cuidado con la milpita cuidado con la milpita vamos qué pasó ya te cansaste más que la vecina de ahí me dijo mire me dijo ustedes le encantan los pescados fritos para mí yo le dije ay sí le digo pasen recogiendo unas tortillas me dice y unos pescaditos bien fritos que tengo aquí como nos caen ahorita gracias le dije yo pero da pena estamos ocupados sí andamos ocupados le dije está bueno ajá mañana tengo un cafecito ahorita con pan con pan hoy sí hoy sí aquí le dieron la cama y las patas quien trae ahí le dieron patas dijo no sé no sé no sé no sé no le dieron la cama por favor vámonos vámonos pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues vámonos 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 a apurar dale 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 sí sí ya me siento bien ya 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 me siento bien Lázaro vos eso me gustas porque te preocupas por mi carro a ti no me estás preguntando si me siento bien no pues me llega eso Lázaro y por demás va Lázaro toda la mansión va sí toda la mansión toda la mansión cabal hoy vamos a pasar a tu casa mira Lázaro ahorita ahorita creo que ahorita voy a descargar no no ya deje banqueada ya va ay ay ¿quién manda aquí? ¿manda usted? o ¿manda camarón? va ¿eh? ¿quién manda Daisy? Daisy le te quedan las patas de la cama no no allá falta una ¿a dónde? sí allá abajo faltan las patas fijo